Hola, hola, yo soy Ricardo Asto y bienvenido a IOTA 3.0 Bueno, seguimos en la cuarta ronda de IOTA Assembly Esta es la cuarta ronda la cual nosotros estamos recibiendo a través de un a-drop Apostando criptomonedas de IOTA en la billetera de Farfly Pues el token Assembly Presentamos la última ronda de Staking La cuarta ronda prácticamente comienza este viernes 4 de noviembre Esto es un pre-staking que vas a tener hasta el domingo Y el día lunes recién vas a poder generar tokens Assembly De la billetera de Farfly cada 10 segundos Entonces esto ya le persigue 3 periodos anteriores Replanteos anteriores y recordemos que el 20% de todo el suministro Pues se asigna a los participantes de IOTA Todo el supply, el 20% va para los participantes Que se distribuirá este 20% en 24 meses Para poder participar tienes que descargar Ahora mismo vamos a ver la billetera IOTA Actualizará la versión 1.7 Y de esa manera pues vas a poder participar de las rondas que siguen ¿Ok? Durante los próximos 24 meses Cronología Bueno los usuarios podrán apostar previamente token IOTA En 3 días anteriores un pre-staking Y el día 4 de noviembre vas a poder empezar a En este caso a actualizar la billetera A poner en pre-staking la scripto Y el día lunes empezarás a recibir el airdrop de Assembly Una vez que terminen estos 3 días Comenzarán a recibir las recompensas por 90 días más ¿No? El día 7 de noviembre empieza el staking Los tokens recompensados serán transferibles Con el lanzamiento de la red Assembly Así como tenemos ahora mismo los tokens disponibles de Shimmer ¿Ok? Ahora mismo también vas a tener los tokens disponibles de Assembly Cuando la red se lance ¿No? Probablemente el próximo año Recuerda que por cada IOTA apostado Recibe 0.0001 Assembly cada 10 segundos ¿Ok? Cada billetera apostada debe alcanzar un mínimo de un Assembly Durante este periodo para que reciba el airdrop Entonces vamos al replanteo de la billetera de Farfly paso a paso ¿No? Primero tienes que, bueno, descargarte la billetera ¿Ok? Esta es la interfaz Luego tendrás que preasignar o apostar tus tokens según el periodo en el que acceda a la billetera ¿Ok? En este caso pones en el apartado stake fondos Y luego te va a aparecer esta pestaña ¿Ok? ¿Qué billetera en este caso vas a desear estaquear los fondos? Una vez que confirmas que es la billetera 1 o la billetera 2 Pues confirmas la cantidad en este caso de GUI o de MIOTAS que tú deseas apostar ¿No? Con anterioridad aquí nos menciona que ya tenemos Assembly en este caso ganado de las rondas anteriores Entonces esta es una breve actualización que está haciendo la billetera de Farfly ¿No? Ya aparece los Assembly ganados en este periodo o en los periodos anteriores Y una vez que presione confirmar pues los nodos se actualizan ¿Verdad? Farfly emitirá la transacción y cuando se haya apostado pues los tokens o la criptomoneda IOTA Automáticamente pues acá como podemos observar tenemos tres días de pre-staking Y el día lunes 7 de noviembre empezaremos a ganar pues las recompensas Assembly en la billetera de Farfly ¿No? Una vez que haya finalizado la fase previa al staking de tres días comenzará a recibir los tokens Assembly También puede comenzar a apostar en cualquier momento después de la distribución de las recompensas Que comienza el 7 de noviembre Quiere decir que si tú por ejemplo el 15 o el 20 de noviembre deseas apostar Agregar más MIOTA a la billetera de Farfly para hacer el airdrop Pues vas a poder hacerlo sin ningún tipo de penalizaciones ni nada ¿No? Sus recompensas simplemente serán menores ya que no habrá participado durante todo el periodo de distribución de tokens Entonces no va a haber ningún tipo de penalización ni nada por el estilo Cosas importantes a recordar antes de ir a la billetera de Farfly Puedes enviar tokens apostados desde una billetera apostada en cualquier momento ¿Ok? Pero si lo hace deberá volver a apostar manualmente ¿Ok? Vas a tener que hacer nuevamente los, bueno los tres pasos ¿Ok? Seleccionar la cartera, seleccionar el stake y luego confirmar la transacción Debido a la protección de polvo debe ganar tokens, una cantidad mínima de tokens Para cuando se lance la red assembly, la recompensa es un assembly ¿Ok? Por cada periodo de participación Y si recibe fondos adicionales en una billetera apostada deberá hacerlo manualmente ¿No? Entonces Farfly le avisará si recibe tokens en una billetera ya que se está utilizando para hacer stake Entonces, bueno en este periodo vamos a, tenemos que ir a la billetera de Iota ¿Ok? A la página oficial de Iota Descargar para Windows Vamos a tener acá la versión 1.7 ¿De acuerdo? Depende del sistema operativo como repetí en videos anteriores Vas a tener que descargar obviamente la versión que te corresponde Yo como estoy en Windows, pues tengo que descargar la versión Windows No, no he desinstalado ni nada por el estilo mi billetera de Farfly La tengo instalada simplemente en medio de la página de Iota He descargado la nueva actualización Farfly 1.7 Que es la que están pidiendo actualmente ¿De acuerdo? Para poder hacer el stake Por acá no menciona la versión 1.7 Y una vez que ya tengamos Descargada la versión Simplemente la ejecutamos ¿De acuerdo? Vamos a ejecutar la versión 1.7 Y automáticamente se va a actualizar la cartera que yo ya tengo en el escritorio ¿No? Así que esperamos un momento Vamos a esperar Farfly se está ejecutando Haz clic para aceptar para cerrarlo Bueno, yo la tenía abierta La billetera Bueno, mientras tanto Creo que no hay nada No hay nada nuevo en este stake Simplemente Actualizar la versión 1.7 Y dejar apostados los miotas ¿No? Cada miota ahora mismo está valiendo 0.25 centavos ¿Ok? Para que puedan hacer sus cálculos De cuánto va a repartir este hidro Entonces No menciona nada Sin embargo De Si va a ser menor la cantidad de assembly A periodos anteriores Ni nada por el estilo Esto lo iremos actualizando Conforme vayamos viendo Nuevas noticias ¿No? Entonces bueno Se actualizó la billetera Yo no he abierto absolutamente nada Vamos a entrar a la billetera de prueba 70 miotas ¿De acuerdo? Y bueno Como podemos observar aquí La fase de stake Nos dice 4 de 4 al 7 de En este caso de presente año El stake diota por assembly continúa Participa en la cuarta fase Por 90 días ¿No? Lo entiendo Shimmer El stake de Shimmer se ha completado Y solo se distribuirán tokens Assembly Entonces como podemos observar Tenemos a un costado los tokens En este caso Shimmer Y a partir de El día lunes 7 de noviembre Como nos especifica aquí Recibiremos el token De una red multicadena Altamente escalable Que no requiere de permiso Para construir y desplegar contratos inteligentes Nosotros tenemos varios videos En el canal de assembly Para poder estudiar Ver donde Hacia donde están yendo los tiros En este ecosistema Y pues recomiendo mucho poder Si es que tienes tokens En este caso Criptomoned y Iota Poder meterlos a la billetera de Farfly Y que no puedas perderte Este periodo de Airdrop Entonces amigos Ya sabemos Cuarta ronda Del stake De Iota Para recibir a Assembly No se lo pierdan Y conmigo será Hasta una próxima oportunidad Oportunidad ¡Gracias! ¡Gracias!